¡Fascinante! ¡Fascinante! ¡Venezuela! ¡Muestra al mundo la gloria de tu bandera! ¡Arrogante! ¡Exponente! ¡Venezuela es fascinante! De la galopante nos vamos a la fascinante. De la fascinante nos vamos a la espectacular y de la espectacular aterrizamos y nos vamos a la difícil. A la Venezuela compleja. A la Venezuela compleja económica que habrá que sacar una gaita y temay de sobra. Hoy en su espacio usted tiene la palabra a través de Somos TV Aventura TV y Canal y la profesora economista Liliana Ferreira y vamos a comenzar vamos a hacer cierta pedagogía ¿no? Es la idea además. Cuando la gente habla de la hiperinflación y escucha paralelamente el término hiperinflación pareciera que algo es normal en cualquier sistema económico. No, es que hay inflación. Pero cuando habla de hiperinflación para allá va la cosa es drástica, totalmente radical. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la inflación y qué es la hiperinflación? Bueno, si tú comparas una persona, tú puedes decir bueno, tal persona tiene problemas de peso está un poquito más gordita de lo que debería estar para su tamaño y su estatura. Eso es inflación. Hiperinflación es cuando ya caes en obesidad o sea, cuando ya el problema de peso superó a lo que puede soportar tus huesos, a lo que puede soportar tu corazón entonces empiezas a tener problemas serios de verdad en cuanto a lo que es tener un poquito de peso de más, porque un poquito de peso de más, la mayoría de la gente vive con eso y más que problemas estéticos no le causa mayor problema. Pero cuando tienes un problema de obesidad, entonces empieza a colapsar todo tu sistema, tu sistema renal tu sistema biológico por completo lo mismo pasa con los sistemas económicos tú puedes tolerar ciertos niveles de inflación y los tienes que tolerar porque quieres que en la economía haya empleo y el empleo genera tráfico del dinero de una mano a otra y esa velocidad de circulación genera un ligero aumento de los precios y eso está bien es tolerable porque las economías lo absorben con producción porque los salarios mejoran y la gente puede hacer frente a esas variaciones pequeñas de precio pero cuando llega al nivel donde está Venezuela el sistema colapsa o sea, empieza a colapsar los medios de pago los billetes ya no te sirven para pagar lo que vas a comprar, luego entonces empiezan a colapsar el sistema de ahorro y si no tienes ahorro porque las personas no su poder adquisitivo cada vez es menor entonces también vas perdiendo la capacidad de invertir en el futuro y vas perdiendo la capacidad de ofrecer bienes y servicios entonces vas teniendo una merma de productos en los mercados y eso solo hace que la inflación empeore y empeore y es un sistema que colapsa ahora fíjense una cosa profesora partiendo del ejemplo muy claro que usted da muy gráfico ¿no? hay gente que cree que estar gordito es sinónimo de salud ¿no? ese tipo está saludable fíjate como está y resulta que es al revés ahora en el caso de la inflación ¿verdad? es sinónimo de que las cosas están mal ¿cuáles son las causas? de una hiperinflación ¿qué la generan? porque de pronto en la obesidad sedentario come grasa no hace ejercicio y comienzan y comienzan como usted dice los ganos a fallar en el caso de la hiperinflación ¿qué lo genera? en el caso venezolano porque no todas las hiperinflaciones ocurren por la misma causa en el caso venezolano es el producto de tener más dinero circulando que la capacidad del sistema económico para absorberlo si tú tienes en una economía cuatro manzanas y esas cuatro manzanas valen 100 bolívares cada una entonces tú tienes 400 bolívares circulando para comprar esas cuatro manzanas si abruptamente tú lanzas mil monedas más al mercado tú sigues teniendo las mismas cuatro manzanas tú no puedes presionar en el corto plazo el árbol para que te des manzanas nuevas entonces los mil billetes que lanzaste de golpe se van a repartir entre esas mismas cuatro manzanas entonces antes alias 100 bolívares ahora vale 250 automáticamente porque tienes un número restringido de bienes y tienes cada vez más dinero eso fue lo que pasó en venezuela desde los desde el 2006 hasta el 2013 que fue donde hubo un mayor lanzamiento de dinero a la economía en nosotros en el 2008 llegamos a una cifra absurda de consumo en venezuela llegamos al nivel 2008 2008 cifra absurda de consumo sí porque hay un indicador económico que es la propensión marginal a consumir eso significa cuánto de cada bolívar que tú te ganas tú gastas tú consumes en todos los países ese valor va entre 0 y 1 obviamente de cada bolívar vas a consumir una fracción en venezuela en 2008 nosotros llegamos a consumir 1.20 de cada bolívar que ganábamos es decir estábamos gastando 20% más de lo que estábamos ingresando y como hay otra frase económica que me gusta mucho citar que no hay almuerzo gratis eventualmente ese 20 bolívares más que nos gastamos por cada bolívar que ingresaba eso terminamos pagándolo en años posteriores y es lo que estamos viendo ahora en esa época el gobierno incentivó muchísimo el consumo favoreció los créditos al consumo a través de la banca utilizando muchos mecanismos para facilitar el acceso al crédito a las personas casi todo el mundo tenía una tarjeta de crédito indistintamente de su nivel de ingreso las personas tenían acceso a dólares preferenciales que le permitían una capacidad de compra en el exterior muy superior al de resto de las personas en el exterior y dentro de venezuela eso le permitió hacer compras de bienes y servicios y consumir y gastar y todo eso terminamos pagándolo en algún momento o sea en aquel momento fue la fiesta del consumo y ahora llegó el ratón o la cuenta para pagar la cuenta ahora cuando usted habla profesora de que se lanzó un exceso de circulante de pronto quien nos ve y nos escucha y dice cual circulante si no hay dinero en efectivo el circulante no necesariamente está asociado al billete en efectivo que lo hay pero lo tienen acá parado y se lo están llevando una parte hacia colombia y la otra no sabemos dónde porque la gente está consiguiendo efectivo pagándolo a un precio es decir el dinero efectivo se convirtió en un producto de consumo pero a un interés muy alto ahora si hablas de un circulante excesivo y la gente no consigue el dinero como eso es que esa falta de dinero físico también es producto de ese exceso de emisión de dinero porque si yo aumento los sueldos por decreto yo automáticamente estoy diciendo que ahora en la economía hay tantos bolívares más que no había si hasta ayer tú ganabas dos millones y hoy ganas cinco yo estoy automáticamente duplicando la necesidad de dinero dentro de la economía porque tú en tus cuentas pasas a tener nominalmente una mayor cantidad de dinero pero cuando intentas traducirlo a dinero físico entonces tienes un déficit de piezas monetarias y esa escasez de dinero también tiene explicación en ese exceso de emisión monetaria porque yo puedo emitir un dinero electrónico cuando yo aumento por ejemplo tu capacidad de crédito y te aumento los límites a la tarjeta de crédito estoy aumentando tu capacidad de comprar técnicamente eso se convierte en bolívares físicos en algún momento tú fuiste a comprar a un local y ese local paga servicios y en algún momento eso vuelve a ser una pieza monetaria que no hay y ahí es donde está el déficit y si quieres saber exactamente cuál es el déficit de piezas monetarias ves cuánto porcentaje la gente está dispuesta a pagar por tener una pieza monetaria ya llega al punto que pagan hasta 1000% eso quiere decir que hay un déficit significativo de piezas monetarias frente a la cantidad de dinero electrónico o a la cantidad de dinero que existe en la banca o que existe el dinero plástico ¿Hay algún caso similar antes de ir a identificar hay algún caso similar de esta inflación que vivimos los venezolanos a algún hecho en otro país en el continente o que usted conozca que pueda hacer digamos que tenga cierta similitud en años muy lejanos todo después de la firma del tratado de Versailles Alemania se enfrentó a unos niveles de inflación similares a los que tiene Venezuela actual pero hay que ver las razones de la diferencia o sea en este caso tenemos una crisis económica equivalente a la crisis económica de un país que salía de la primera guerra mundial y que le cargaron toda la cuenta de la primera guerra mundial nosotros tenemos todo eso sin haber ido a ninguna guerra y sin que nos hubiese encargado la cuenta de esa guerra también está el caso de Zimbabue que ha tenido una hiperinflación significativa sin embargo Venezuela dadas las proyecciones que tiene va camino a convertirse en una de las hiperinflaciones más largas porque los procesos de hiperinflación tienen la característica que suelen ser por periodos reducidos los gobiernos actúan inmediatamente en América Latina hubo algunos casos de hiperinflación Ecuador por eso terminó dolarizada Perú hubo varias situaciones en donde llegaron al punto de hiperinflación pero fueron muy cortos los periodos precisamente porque los gobiernos actúan rápido modificando la moneda para poder reaccionar identificamos ya retorno queremos saber en el caso de Venezuela si va a ser un maratón de hiperinflación si va a ser 800 metros planos a donde termina todo esto y cuáles serían las posibles salidas porque el gobierno está hablando de que a partir del 20 de agosto con la reconversión monetaria ahora con los riesgos cambiarios el tema de que las casas de cambio ya puedan manejar legalmente las transacciones en dólares y toloema va a cambiar y la hiperinflación pudiera desaparecer pero al retorno Liliana Ferreira ya venimos a través de Somos TV Aventura, TV y Canal y usted tiene la palabra